Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, para darnos una idea de lo que vamos a ver ahora, el coeficiente intelectual, pues evidentemente, marca qué tan inteligente puede ser una persona. Digamos, abreviándolo y siendo muy sintético. De 29 o menos, pues se considera un problema de deficiencia. De 30 a 49, deficiencia mental media. De 50 a 69, déjame moverlo positivo. Vámonos, 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 vámonos. De 90 a 109 es normal. Es el que seguramente tiene Jaime. O yo, no, de 110 a 119, normal, brillante. Habrá alguno que otro. De 120 a 129, superior, cada vez menos. Y de 130 o más, pues muy pocos. Bueno, de 130 o más ya es superior. Aquí está Dara Pérez, una pequeñita de Veracruz, que ahora vive en la Ciudad de México. Y su IQ es de 162. Más que sus superhéroes, Albert Einstein o Stephen Hawking. ¿Cómo estás? Ella y su mamá están acá con nosotros. Nayeli Sánchez, ya nos habíamos visto el viernes y nos volvemos a ver. Me da mucho gusto. Bienvenidas. Preséntese, señorita. ¿Cómo está? Hola, me llamo Adara Maite Pérez Sánchez. Ajá. ¿Qué más? ¿Dónde vives ahorita? ¿Ciudad de México? En la ciudad de México. ¿Y de dónde vienes? Veracruz. De Veracruz. ¿A qué te gusta jugar? Al astronauta. Al astronauta. Ándale. Al astronauta. Nayeli, bienvenida otra vez. ¿Cómo estás? Qué gusto, Nayeli. Hola, buenas. Qué bueno. Pues nos da mucho gusto tenerlos aquí porque es una inspiración, ¿verdad? Es una inspiración por muchas cosas. Porque, bueno, ha sido privilegiada con una inteligencia superior. Mira, mira. Ha sido privilegiada con una inteligencia superior. Pero, además, yo comentaba con su mamá, es una niña feliz. Se le nota que es una niña feliz, que no es una niña estresada. Y por eso importa mucho el contexto en el que una niña como Adara tenga que crecer. O cualquier niño, ¿verdad? Ajá. ¿Y tú qué le dices a Adara respecto a su superinteligencia? Ah, pues yo le digo que, o sea, en la semana que hay tiempos, ¿no? Tiempos para estudiar, si quiere investigar, que hay tiempos, pero que no deje de jugar. Que no deje de jugar, aunque sea la pronóstica. Que no deje de ser niño o niña, ¿no? En este caso, que no deje de jugar. Así es. Ese espacio, ¿no? Ese espacio de la infancia. Oye, ¿cómo te dieron cuenta de su capacidad intelectual? Pues, primero, bueno, yo recuerdo cuando era muy bebé, ella armaba rompecabezas. Bueno, bebé, para mí como de dos años, ¿no? Ajá. Ah, bebé, ¿no? Ajá. Ah, ándale. Sí. Ajá. Entonces, este, tenía dos y ya armaba de 30 piezas, fue creciendo y hasta que ya armaba a los grandes, ¿no? Pero yo sentía que era una forma como para quitarse el estrés que él sentía, ¿no? Ajá. Siempre fue muy curiosa. Me preguntaba el por qué, por qué esto, pero por qué. Ajá, como todos los niños lo hacen, ¿no? Sí. Pero bueno, ella tenía ahí. Sí, aquella una respuesta científica, ¿no? Sí, sí. Y la diagnosticaron con ásperger y fue como se empezaron a desatar todo. Ah, mira. Con autismo. Me decías que tuvo un diagnóstico de autismo. No, perdón. Es que me hice un dibujo y ahora me lo vamos a explicar. ¿Te lo puedo enseñar o no? Sí. Ya lo enseñó, dice. Perdón. Sí, la diagnosticaron con ásperger autista a la edad de tres años. Y posteriormente, pues, Adalita a veces sufría convulsiones y con estudios encéfalos se dieron cuenta que una parte estaba como más desarrollada, ¿no? En el hemisferio. Y le hicieron pruebas de IQ y ya pues salió muy alta. ¿Qué siento? Esto es una locura. A ver, aquí, déjenme primero les enseño. Siento, este, perdón, el árbol de Navidad. Con regalos y toda la cosa. ¿Son regalos? Yo pensé que eran los Reyes Magos. Son regalos. Sí. ¿Qué te gustaría que tuviera cada regalo, Adalita? Este lleva una pelota. Este lleva una pelota. Esta lleva una Barbie, es más o menos que tiene una B de Barbie. Ah, tiene una B de Barbie. ¿Qué Barbie te gusta? La astronauta. ¿La astronauta? Pero ya la tienes. Y la entrevistadora. Ya. La entrevistadora ya la tienes también. Te falta Madame Curie. Madame Curie. Madame Curie. Para la radioactividad y toda la cosa. ¿Qué más? ¿Qué más tiene? ¿Qué? ¿Qué más tiene el árbol? ¿Qué más tiene el árbol? ¿Usted? Ah, no. Nada más la pelota y la barbita. La estrella. Oye, Adalita. A ver. ¿Qué más tiene igual regalitos? Cuéntame, porque el viernes que platicamos, tú me dijiste, yo juego al astronauta con mi hermanita. Este, y tengo unos superhéroes muy, muy particulares. La gente que yo admiro, pues no es Superman, no es Batman, no es la Mujer Maravilla. ¿Quiénes son? Stephen Hawking, Albert Einstein y Madame Curie. Stephen Hawking, Albert Einstein y Madame Curie. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué los admires? Porque... ¿Tú quisieras ser como ellos? Sí. ¿Como alguno de ellos? ¿Sí? Y Jaime te preguntaba ahorita que quieres ser de grande. Bueno, ah, espérame. Platícale a la gente que nos ve qué estás estudiando. Ingeniería Industrial en Sistemas. Ingeniería Industrial en Sistemas. En la Universidad de CNCI. En CNCI, ¿eh? Enseñorita ingeniera. ¿Eh? Para que vean. Y bueno, entonces, ¿y qué quieres ser de grande? Toma, ¿qué quieres ser? Astronauta. Astronauta. ¿Y por qué? ¿Qué quieres hacer? Quiero investigar a Marte. ¿Quieres investigar a Marte? Sí. ¿Qué crees que tenga escondido Marte para ti? Eso es lo que quieres saber. Entonces, quieres ir a Marte. Pero no solo eso, Jaime. ¿Qué más? También quiero ir a la Luna. También quiero ir a la Luna. ¿Y qué más? Cuéntame de tu pulsera y de tu libro. Eh, estoy haciendo una pulsera. Estoy haciendo un libro que te llama, no te rindas. Ya tengo ese libro, pero faltan solo las copias. Estoy haciendo una pulsera inteligente con mi amigo, que se llama, ¿cómo se llama? ¿Qué? Sí. ¿También es una pulsera? Fer. Ah, Fer. Eh, y esa pulsera mide las emociones. No me digas. ¿Y también de color o qué? ¿Y eso para qué va a servir? Para que los niños con autismo no conmuncionen. Ah, mira, o sea, se va a ver de un color si están tristes, contentos, alegres. Y eso les va a permitir tener un acceso rápido a un control. Ah, sí, mide como la ansiedad. Ajá. Y creo que en sus investigaciones de ellos se dieron cuenta que también sirve para pacientes en coma. Ok. Ah, maravilla. ¿En qué estado de ánimo se encuentran? Exactamente. Bueno, si hay alguna actividad cerebral, ¿no? Así es. Entonces tenemos un libro que se llama No te rindas, una pulsera que estará por salir, que ya me prometiste que me la vas a presentar, ¿verdad? Y otro libro que vas a escribir. Oye, ¿qué hora juegas? ¿Hay tiempo para jugar? Sí. Ah, ¿sí? Sí. ¿Y cómo te administras tu tiempo? Ah. El día nada más tiene 24 horas. Dinos qué haces durante el día. ¿Qué nos vas a escribir? Primero estudio, de ahí juego, de ahí estudio otra vez en la noche que para que el otro día ya tenga mi descanso. Y de ahí. Muy bien pensado. Fíjate, estudia, juega, estudia y luego duerme. Y de ahí juega otra vez. Ah. Y juega otra vez. ¿Y tienes muchos amiguitos? Más amiguitos. Sí. Te ve que eres pachanguera y te gusta la fiesta y te gusta. Mira, estás con dos. Cinco nada más tengo. ¿Cinco? Pues qué bueno, muy afortunada que llenes la mano de amigos, mira. Jaime nada más me tiene a mí. Y yo nada más tengo asocianores y de amiga. Y me da estos llegues luego. Quietas. Oye, pues muy bien, muy bien. A ver, ¿te sientes contenta? ¿Eres una niña feliz? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta ir a fiestas? Sí. ¿Te gusta la Navidad? Sí. ¿A quién le pides regalos? ¿A Santa o a los Reyes? A los dos. Ah, mira. Ah, mira. Y hacían listillas de chiquillos. ¿Y qué vas a pedir esta Navidad? Eh, Polipockets. Eh, también a Arturito de, ¿cómo se llama? De Storebots. Uh-huh. Y también le voy a pedir a Santa el último regalo, unos patines de tenis. Oh, muy bien. Y a los Reyes le voy, es que me gusta mucho la ropa y les quiero pedir ropita. Ropita. Muy bien. Muy bien. Mira, qué listo. Muy bien distribuido. Juguetes, ropa, ya le armaste. Pero fíjate, Dayel, se ve que es una niña. Sí. O sea, eso es muy importante. Sí, claro. Que no pierda esa esencia, ¿no? Muchos me preguntan, ¿no? Ah, este, pobrecitos niños que los... Yo creo que se imaginan que los tienen todo el día, sus papás estudiando, estresados. Y tú lo has hecho muy bien, así que felicidades. Muchas gracias. Porque, bueno, el resultado de una niña tan bonita, tan educada, este, tan bien portada, es el resultado de la educación de su madre. La que ve en casa, ¿no? Felicidades. Y felicidades, a ver si nos vemos en un próximo espacio. ¿Cómo ves? ¿Qué? Y el compromiso está hecho. Y cuando estés en el espacio también, ahí nos saludas, ¿eh? No te vas a olvidar de nosotros. Sí, cuando estés en Marte. Ajá. Un saludo para mis amigos que ya están. ¿Puedo llevar? No. No creo. No, mira, cuando estés allá, dices, saludos al asilo, a los abuelitos de México, donde está Jaime Núñez. Al retiro. Ya cuando, uff, ¿no? Y saludos a la estrella de México, a su centro. Y ahora como que esto es para mí, ¿no? Sí, y tú, ¿nabocos? ¿Nos ayudas a mandar al corte? Sí, manda un corte. Mira, vamos a ir al corte y cuando regresemos ya están listos los compañeros que están allá. Se llaman Héctor y María Luisa. Entonces tú, muy así, muy segura de tu figura. A esa cámara, la que dice la dos. La cámara que está en color rojo, con toda la personalidad, todo, toda la seguridad. Dices, vamos al corte, regresamos con Héctor y María Luisa. Vamos al corte, regresamos con Héctor y María Luisa. Te van a dar el conteo. María Luisa. No puedo decirle María. ¿Mahuita? No. María. María. Con espectáculos y deportes. ¿No te parece? Vamos al corte, regresamos con espectáculos y deportes. ¿Sí? ¿Sí? Vamos al corte. ¿Tú vas a mandar al corte? Vamos al corte. Pero bien, ahí, mira, a las dos. Con espectáculos. ¿A la una? ¿A las dos? Tú dices, vamos al corte. Ah, mira, ahí están las tres. Ah, ya están las dos. Una, dos, tres. Vamos al corte. Regresamos con espectáculos y deportes. ¡Bien!